Ya ves lo que perdiste, volviste a encontrar No sé si lo buscaste, llegaste hasta acá Y solo se dio, se dio, se dio Solo se dio, se dio, se dio Quizás si nos miramos, pensamos de más Tal vez si nos callamos, fluya como el mar Y solo se dio, se dio, se dio Solo se dio, se dio, se dio No puedo más con esto Pienso en vos cada vez que me acuesto No puedo más con esto Después nos sumergimos en nuestro perfil No sé cómo pasó, ahora vivís en Brasil Y solo se dio, se dio, se dio Solo se dio, se dio, se dio Quizás si nos miramos, pensamos de más Tal vez si nos calláramos, fluya como el mar Y solo se dio, se dio, se dio Solo se dio, se dio, se dio No puedo más con esto Pienso en vos cada vez que me acuesto No puedo más con esto Y me vuelves a llamar No puedo más con esto Pienso en vos cada vez que me acuesto No puedo más con esto No puedo más con esto Pienso en vos cada vez que me acuesto No puedo más con esto No puedo más con esto No puedo más con esto Pienso en vos cada vez que me acuesto No puedo más con esto No puedo más con esto Chau